Popular evento en Freer que tomaba lugar este fin de semana se vio empañado por un trágico incidente. El sábado, Eugene de León, senior de 60 años, murió tras ser mordido por una víbora de cascabel durante el evento Rattlesnake Roundup. De León era un adiestrador de serpientes con más de 40 años de experiencia, según contó su hija. Ella relata que su padre daba presentaciones para su familia y amaba trabajar con esos animales. Mi papá es mi héroe, el hombre más valiente que conocía para tratar con este tipo de animales peligrosos. Como hija, para mí fue una bendición haber conocido a alguien quien era tan valiente. Treviño dice estar agradecida con todas las personas involucradas en el evento por permitirle a su padre participar y hacer lo que más le gustaba año con año. Es importante saber qué hacer en caso de que usted o alguien con usted sea mordido por una víbora. Primero llame al 911 y busque atención médica lo más rápido posible. Recuerde el tamaño y color. Esto ayudará a identificar a la víbora para que los paramédicos sepan qué antiveneno administrarle. Mientras espera atención médica, es importante elevar la zona afectada arriba del corazón para prevenir que el veneno llegue hasta este órgano. Por último, deje sangrar la herida para que salga el veneno.